Virginia los mascareros con mucho respeto y admiración en memoria del maestro artesano Francisco Valverde Jiménez padre de los actuales mascareros familia Valverde Valverde Adalberto y Jesús Gracias por ver el video 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 Tradicional carnaval de Chimalhuacán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video